de la zona centro del país en el 2023. Actualmente la alerta sísmica ofrece una cobertura en siete entidades de la república. Se transmite vía altavoces, radio y televisión. Recuerden las bocinas de alerta sísmica que se encuentran en los postes de emergencia, sobre todo en la Ciudad de México, que se ven de esta manera. Emiten la alerta sísmica actualmente cuando es de magnitud de 6 o más. Anteriormente era de 5 o más la magnitud. El sistema de alerta sísmica se extenderá a Colima y al Estado de México el próximo año. Lo anunciaron este jueves 29 de diciembre Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Durante la conferencia de prensa de las mañaneras, la funcionaria recordó que solo existe un sistema de alerta sísmico, conocido como SASMEX. Aparte de SkyAlert y otras más que son aplicaciones, que ya saben que cuando son aplicaciones no las avalan, pero han servido mucho y han salvado vidas también. SASMEX, que tiene el monopolio de las alertas sísmicas en los receptores, que venden 20 mil a 50 mil pesos, cuando los radiorreceptores tienen un costo de 1.500 pesos o un poco más, cuando son aprobados por la NOA, en la cual ellos no lo aprueban, pero sirve exactamente lo mismo y nosotros lo hemos probado en los últimos años que hemos tenido el receptor de alerta sísmica, donde hemos probado tanto en simulacros como en sismos reales, que funciona perfectamente. SASMEX, que es conocido como el único como existente de un sistema de alerta sísmico en México, que opera desde el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico ASEM y este programa ofrece sus servicios en dos entidades, más a partir del 2023. Durante el 2023, uno de los proyectos más importantes que se está impulsando es la aplicación de la difusión de este sistema en el estado de Colima. Sería por primera vez. Recuerden que la alerta sísmica solamente se escuchaba en la Ciudad de México. Después, otras entidades fueron agregando la alerta sísmica en otros estados. En el 2023 la van a ampliar para Colima y esto es por el sismo anterior que tuvimos el 19 de septiembre, precisamente, que fue no precisamente en Colima, pero sí cercano, que fue el de Michoacán, 19 de septiembre de 2022, donde hubo muchas personas que estuvieron durmiendo en la intemperie por lo que sucedió durante ese sismo en Colima. Por eso se va a añadir a Colima con alerta sísmica. Aunque tengan en cuenta que un epicentro cercano no les va a avisar con mucho tiempo de anticipación como en la Ciudad de México. Les podrá avisar como en Japón, 5, 10 o hasta 15 segundos antes de recibir el movimiento telúrico. En la Ciudad de México, 30 segundos, 50 segundos, un minuto, un poco más de un minuto, dependiendo del epicentro, la distancia en que se encuentre de la zona centro. Pero aún así, esos segundos podrán ayudar al estado de Colima con el alertamiento sísmico. Eso es durante el 2023. Es un proyecto, no es un hecho. Vamos a ver si, vamos a dar la nota en el 2023 para saber si efectivamente se realiza, ya que este proyecto, sobre todo el de los celulares que vamos a mencionar en un momento más, tienen desde el 2019 que lo están planeando. En ese contexto, la titular nacional de protección civil señaló que está totalmente descartada ampliar la alerta sísmica en todo el país. No quieren ponerlo en todo el país, seguramente por los costos que sería. Aunque nosotros sabemos de que del área en el lado del Golfo de México, aunque no haya muchos sismos, puede haber sismos importantes como si fuera del Pacífico. Ya ha habido históricamente uno de magnitud 7.1 en las costas del Golfo de México cercano a Veracruz, donde se sintió muy fuerte, incluso en la Ciudad de México. No se puede saber cuándo va a temblar y aunque sea intraplaca, puede llegar a haber un sismo de terremoto bastante fuerte, que actualmente se cree que no podría pasar, que si no se tiene alertamiento sísmico en esa zona, no podría salvar vidas si sucediera un sismo en ese lugar. Pero como tiene un costo, no lo van a poner hasta allá. Nosotros vamos a poner equipo sísmico en el aro del Golfo, porque Servicio Sismológico Nacional no lo hace, alertamiento sísmico mexicano tampoco tiene intenciones de ponerlo ni nada. Pero nosotros tenemos también esa idea desde antes de la pandemia que nos paró el proyecto precisamente por la misma pandemia. Ellos porque dicen que el riesgo sísmico en la zona noroeste del país es muy bajo. No tenemos que concentrar en la zona de alto riesgo, que es del lado del Pacífico. Además de la ampliación de la alerta sísmica en el estado de Colima, el proyecto se extenderá también a municipios del Estado de México que aún no cuentan con el sistema de alertamiento. ¿Cuál es la cobertura actual de la alerta sísmica? Hasta el 2022, el SASMEX ofrece una cobertura en siete estados de la república y lo hace de la siguiente forma. Ciudad de México, 16 alcaldías, con altoparlantes, que son las bocinas, estaciones de radio AM y FM, radioreceptores tipo NOA, que es como los que les mencioné, que tenemos uno aquí, no es de SASMEX el que tenemos, y canales de televisión, también son los únicos medios donde se emite la alerta sísmica. Estado de México, 48 municipios, también con sus altavoces, estaciones de radio AM y FM, radioreceptores tipo NOA, también con los radioreceptores. Por lo que veo, aquí no menciona de los canales de televisión, pero si esos canales de televisión también lo ven en el Estado de México, servirá como en la Ciudad de México. Puebla, que es la ciudad de Puebla, también son bocinas, con estaciones de radio AM y FM, donde también emite la alerta sísmica, receptores tipo NOA y algunos canales de televisión, no todos. Morelos, 26 municipios, estaciones de radio AM y FM, radioreceptores tipo NOA, no mencionan televisión. Puede ser que en el Estado de México si no lo mencionen tampoco, por lo que estamos viendo aquí que en Puebla sí mencionaron algunos canales de televisión. Michoacán, Morelia y 10 municipios, estaciones de radio AM y FM, radioreceptores también. Guerrero, Acapulco, Chimpalcingo y cinco municipios más. Son bocinas, estaciones de radio AM y FM, receptores, radioreceptores tipo NOAM y algunos canales de televisión. En Oaxaca, Ciudad de Oaxaca y 68 municipios. También hay bocinas, estaciones de radio AM y FM y radioreceptores tipo NOA. Los estados de Chiapas y Tlaxcala cuentan con un sistema de alerta sísmica, un sistema de alarma sísmica y no de alerta sísmica. En el 2017, después del terremoto, les mencioné la diferencia entre alarma y alerta. La alarma es cuando una persona la emite, agarra la alarma, ya sea con un altavoz o con algo que imita un sonido y empieza a decir que hay un sismo, porque lo está sintiendo. No te avisa con anticipación. Alerta sísmica te avisa con tiempo de anticipación. Se prevé antes de la llegada del movimiento sísmico. Alerta, alarma, son distintos. La alarma, que no es lo mismo que alerta sísmica. La diferencia, ya que lo menciona, el primero solo zona cuando ya está temblando y la alerta sísmica ofrece la aprobación algunos segundos para preparar sus acciones preventivas. La alerta sísmica llegará a celulares. Laura Velázquez Salsúa también anunció que el sistema de alerta sísmica mexicana llegará a los teléfonos celulares. Esto es por parte de SASMEX en el 2023. No a todos los celulares en el país. También la funcionaria detalló que desde el 2019, el gobierno federal trabaja con el proyecto del sistema integral de envío masivo de mensajes para alertar a la población de un temblor mayor segundos antes y así proteger su vida. Proyecto que no se ha realizado, pero planean que este 2023 ya se realice. Lleva tres años. 19, 20, 21. Va para cuatro años para 2023. Veremos si es verdad y lo probaremos su funcionamiento porque ya tenemos SkyAlert para comparar entre otras aplicaciones que también existen como sismo detector. Nosotros tenemos una que es Tenshi Detector. Hay varias aplicaciones que sirven para avisar sobre magnitudes, profundidades o en este caso como SkyAlert, alerta sísmica. Te avisa con tiempo de anticipación que ha funcionado muy bien. Si comprendes cuál es la distancia epicentro del lugar donde te encuentras y los segundos para recibir la onda sísmica. Si no, te podrías quejar diciendo de que es que me avisó que iba a ser fuerte y no lo sentí. Te avisa que es fuerte en la zona solamente del epicentro. Al que al tener la información sabes que funciona correctamente. A pesar de la gente que no sabe por desconocer, por desconocimiento y se queja del sistema. Si hay una queja real, nosotros lo emitiríamos porque también tenemos conocimiento del tema. Y si efectivamente SkyAlert falla en alguno, lo hemos dado a conocer. Y el mismo SkyAlert ha admitido algunas fallas y las ha mejorado. Si sigue teniendo, las diremos y ellos también para mejorarse. Como es un sistema nuevo el de SASMEX, que va a tener en el 2023 mensajes de texto para avisar de un sismo segundos antes, que va a ser una alerta sísmica en celulares. Veremos su eficacia. ¿Cuántos segundos de anticipación te llega primero el mensaje de texto antes de que suenen las bocinas de los postes de emergencia en la Ciudad de México o en otros estados? ¿O el receptor de alerta sísmica suena primero? Vamos a saberlo en cuanto ya esté listo. Porque hasta ahora sabemos que 7 segundos antes, es un promedio, puede ser un poco más o un poco menos. Primero suena el receptor de alerta sísmica, los radiorreceptores. Después, las bocinas en las calles. Esos segundos ayudan mucho. El receptor es el que recibe mucho más rápido. Veremos si el mensaje de texto le gana al radiorreceptor en segundos para avisar sobre un sismo. Y también si tienes cobertura, no sabemos si debes de tener saldo o no. Toda esa información en el 2023 te los dará a conocer, todos los detalles. Los avisos de alerta se reciben a través de radiorreceptores aquí en la Ciudad de México con los adaptados a altoparlantes, que son las bocinas del C5. Y desde 1993 también se alerta vía radio comercial, que son el radio AM y FM y televisión. Desde el 93 en el 2017 se instalarán esas bocinas. Aquí no lo menciona la nota. Las bocinas son los receptores que son los altoparlantes del C5. A partir del 2017, en febrero, comenzaron a emitir la alerta sísmica en la Ciudad de México. Septiembre de ese mismo año fue el terremoto, el 19 de septiembre. Y sonó cuatro veces en septiembre, que fue el 7 de septiembre en Oaxaca. 19 de septiembre, 23 de septiembre, 29 de septiembre. Se sonó varias veces en septiembre y en diciembre de ese mismo año, 2017. Pero bueno, lo de próximamente para el 2023 estaremos a través de los teléfonos celulares, es lo que informó Laura Velásquez. La propuesta se viene trabajando desde el 2019 de manera conjunta con el Gobierno de la Ciudad de México, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de Presidencia. Es lo que añadió. Nosotros hemos adquirido a través de la comunidad de YouTube, gracias a ustedes, a los que me ven en YouTube, Sismógrafos 1, fue un donativo que hicimos de un sismógrafo para el Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas en la Ciudad de México, que actualmente todavía funciona con el nombre, por 10 años, de Tenshimex, que ustedes eligieron. Habían votado por Tenshimex, Tenshimex, entre otros nombres. Tenshimex ganó, pero no me lo probaron por la palabra detector. Pero Tenshimex no tenía ningún problema, así que 10 años, ese radiorreceptor, R6FA0, que es el nombre, código de Raspberry Shake de ese sismógrafo, gracias a ustedes, hicimos el donativo para poder adquirirlo para la Ciudad de México. Posteriormente, nosotros obtuvimos nuestro propio sismógrafo, sin que fuera donativo para ninguna institución, sino de nosotros, del canal, para Tetela del Volcán, monitoreando el volcán Popocatépetl, que me invitó Raspberry Shake a hacer un reportaje, una columna para su página, hablando sobre el proyecto de ese sismógrafo y lo que ha detectado y los planes a futuro, que en la página de Raspberry Shake está. Y si quieren ver el enlace, pueden ir a Twitter, y en la descripción, ahí los datos, donde dice ahí, página web, puse el artículo de Raspberry Shake, que yo mismo escribí, tanto en inglés como en español. Y otro sismógrafo que fue para el área de la secuencia sísmica de Michoacán, que es el que se colocó en Nuevo San Juan para Angercutiro, que ya serían tres sismógrafos que hemos adquirido. Próximamente vamos a tener otros más, para ayudar también al alertamiento sísmico, o el aviso para informar sobre cómo fue la magnitud. También eso puede ayudar tanto a las instituciones oficiales, como el Servicio Sismológico Nacional o CENAPRED, o incluso internacionales como la USGS, el Sistema Geológico de Estados Unidos, que pueden triangular a través de equipo sísmico para determinar la magnitud de alguno de ellos. Regresando al tema, en ese sentido, de lo que estamos hablando del alertamiento en celulares, otra vez en el año 2023, que ya a partir de mañana, porque estamos a 31 de diciembre de 2022, la titulada del Protección Civil anunció que el Sistema Integral de Envío Masivo de Mensajes, que como su nombre lo indica, alertará a la población sobre un sismo mediante sonidos homologados. ¿Eso quiere decir que no va a ser el mismo de la alerta sísmica? ¿O no lo han dicho todavía cuál va a ser? ¿Puede que llegue a ser el mismo que suenen las bocinas? ¿O tenga un sonido homologado, como dice aquí, este, que sea igual, para identificar que se trata de una alerta sísmica? No como un sonido de que te llegó un mensaje, no como un sonido de una llamada, ni llamada en espera, ni nada de los comunes. Tiene que ser un sonido que podamos identificar como alerta sísmica, en celulares. No mostraron ejemplos. Nos mencionó lo siguiente, que es uno de los proyectos más importantes para el próximo año, o sea, para partir de mañana de 2023, en todo el año. Vamos a continuar con la homologación de sonidos y mensaje donde se tiene distribuido el sistema de alerta sísmica para que el mensaje de la población sea el mismo. Puede ser que incluso una voz te indique alerta sísmica, como en las bocinas, en las postes de emergencia, donde sonara. Cuando hay algún sismo, con alerta sísmica. En celulares. Y es mensaje de texto, un sonido en especial. Pero igual y que todo el mundo lo identifique. Seguramente, a partir del 2023, si queda listo antes de septiembre, tendremos el primer simulacro, donde también el mensaje de texto en celular va a través de SASMEX. Se va a emitir a la zona centro, porque no va a ser para todo el país, como mencionaron. Sí va a ser para telefonía, para mensajes en celular, pero no para todo el país. El sistema de alerta sísmica en México, con el propósito de alertar a la población de manera oportuna en caso de sismo, desde 1989, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico desarrolló el sistema de alerta sísmica, SAS, de la Ciudad de México, el cual entró en operación en 1991. En el 2003, inició operación del sistema de alerta sísmica en Oaxaca, SASO. En el 2012, por iniciativa de las autoridades de la Ciudad de México, de Oaxaca y de la Secretaría de Gobernación, los sistemas de ambas entidades se integraron para construir el llamado Sistema de Alerta Sísmica Mexicano. También se realizó la ampliación de estaciones sísmicas en otras zonas, abarcó las costas de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla para hacer más eficientes los avisos de alerta sísmica en la Ciudad de México ante sismos que pudieran generar daños. El sismo del 19 de septiembre de 2022 que sacó a Colima, que fue de 7.7, y a varios estados también, entre ellos está Colima, que es importante ese tema de Colima, ya que el pasado 19 de septiembre de 2022, en el mismo día en que se conmemoraron los terremotos del 85 de 2017, el municipio de Tacocomán, en Colima, fue uno de los más afectados tras el temblor, pues más de 1.700 viviendas dañadas, así como afectaciones en carreteras y comercios. Durante los días siguientes, el sismo del 19 de septiembre de 2022, familias de Colima durmieron a plena calle por el temor de que otro sismo o réplica causara daños al interior de sus hogares. Es por eso que se va a añadir Colima para el alertamiento sísmico. Esto es para el 2023.